¡Muy buenas a todos gente! ¡Makillen! Bienvenidos un viernes más a Estrategia Pokémon donde hoy vamos a ver estrategia para Diancy Diancy, Mega Diancy mejor dicho ya que la Diancyita salió ayer gente ayer por fin llegó la Diancyita que si mal no recuerdo es la última Mega Piedra vale, ya creo que han salido todas a no ser que haya alguna que se me escape ahora mismo pero han salido todas las últimas estaban siendo la Anfarosita, la Latiasita y la Latiosita que también han salido ya la Gardeboirita y la Galadita creo que también salieron en la última tanda de Mega Piedra así que gente ya la última que quedaba era la Diancyita así que Mega Diancy gente ya la tenemos aquí así que gente vamos a ver estrategia para Mega Diancy que ojito en su paso de joven al hola creo que este Pokémon ha ido al gimnasio o algo porque me cago en todo gente y se ha puesto fuertota, fuertota vamos a ver gente a Mega Diancy Mega Diancy que es un Pokémon de tipo Roca Hada lo que quiere decir que tiene debilidad por 4 al tipo Acero el tipo Acero no puede verlo ni en pintura y puede ser que esto sea lo que haga que el Mega Diancy se mantenga ahí en el punto de mira porque como ya digo gente ha venido muy muy fuerte este Pokémon pero el tipo Acero pues lo contrarresta un poquito el Puño Bala de Megasizor el Maggarna también hace que este Pokémon pues quizás se mantenga en la lista de Pokémon jugable y no lo banen también es débil por 2 al Hada al perdón al agua a la planta y a la tierra y resiste bien los ataques de tipo Bicho también los ataques de tipo 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 fuego tipo normal tipo siniestro y tipo Volador aparte de ser inmune a ataques tipo Dragón ¿vale? el Dragón no le hace absolutamente nada pero mucho cuidado con agua, tierra y planta que le hace muchísimo daño a Mega Diancy además de el tipo Acero cualquier cabeza de hierro pues hace también muchísimo daño a Mega Diancy cabeza de hierro pone un ejemplo gente vamos con los stats de Mega Diancy que son 50 en salud 160 en ataque físico una barbaridad 110 en defensa física no está mal le baja 40 puntos de Diancy Diancy tiene 150 Mega Diancy 110 oye no queda poco mal no es mala defensa ataque especial 160 como el ataque físico y defensa especial 110 como la defensa física en velocidad también tiene 110 que también es un buen boost en velocidad de 50 a 110 son 60 puntos más de velocidad gente lo bueno es que ahora en Pokémon Sol y Luna la velocidad de la Mega Evolución entra a jugar en el primer turno por lo que Mega Diancy ya no necesita llevar protección en su set de movimientos como pasaba en Roza en Pokémon Rubimega y Zafiro Alpha tiene que llevar protección para que para no ser un Pokémon lento vale se protegía y en el segundo turno pues si que ganaba esa velocidad ya no lo mismo ha pasado con Mega Vitryl con Mega Swampert con Mega Metagross por ejemplo también ha pasado al contrario con Mega Garchomp que ahora tiene menos velocidad pero bueno gente vamos con Mega Diancy que es una brutalidad de Pokémon primero de los movimientos gente que tenemos es Fuerza Lunar movimiento que pega por esta movimiento de tipo Hada movimiento que nos va a venir muy bien y movimiento que puede bajar de ataque especial al rival también te llevaremos Tormenta de Diamante vale ataque característico suyo ataque que ahora está hiper roto ya que tiene 100 de potencia si mal no recuerdo 100 de potencia vale tiene 95 de precisión es lo malo entre comillas puede ser que alguna que otra vez falle pero no suele hacerlo gente lo que si que puede pasar es que te aumente en dos niveles la defensa física de Mega Diancy y eso es una auténtica locura también llevaremos poder oculto de tipo fuego para Pokémon como por ejemplo Mega Scizor Ferrozón Pokémon que sean pues de tipo planta vale ese poder oculto nos va a venir muy 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 bien pero sobre todo gente Ferrozón y Mega Scizor dos jugadores que más se van a ver de este estilo que nos puedan hacer mucho daño a nuestro Mega Diancy un Ferrozón de giro bola nos mata a Mega Diancy con fuerza lunar y tormenta de diamante no tocamos a ese Ferrozón así que poder oculto para él lo mismo pasaría con Mega Scizor solo que Mega Scizor tiene puño bala así que si llegáis a Mega Scizor mejor salir corriendo si que es verdad que el poder oculto pues le puede hacer muchísimo daño ojo porque depende de los sets que lleve puede incluso llegar a aguantarlo pero cuidado con el puño bala yo delante de Mega Scizor la verdad es que me iría pero en caso de que Mega Scizor pues entre al cambio que podamos predecir bien que va a entrar Mega Scizor oye un poder oculto tipo fuego ahí que va a hacer muchísimo daño otro problema que tampoco tocamos ni con fuerza lunar ni con tormenta ni con poder oculto de tipo fuego es Hitran así que Hitran que también se ve mucho pues un buen tierra viva oye viene que inventado gente tierra viva para Hitran en lo mejor que podéis llevar así es el set de Maguiarna el set de movimientos que más se va a ver gente y también va a ser el más viable y el más útil hasta que no se descubra algo mejor pero ya digo que Pokémon que pueden parar bien a Maguiarna pues son Hitran a Maguiarna no a Mega Liancy son Hitran Ferrozor y Mega Scizor pues estos movimientos le puede hacer mucho daño otro Pokémon que yo creo que no la para en seco pero sí que le puede hacer mucho daño en Maguiarna porque Maguiarna por ejemplo tampoco puede entrar al cambio de Mega Liancy ya que Maguiarna con el chaleco a salto pierde el 40% de la vida de Mega Liancy así que perder el 40% de la vida pues no es moco de pavo gente así que hay que tener mucho cuidado con eso por eso digo que Mega Liancy se va a mantener ahí en el punto de mira va a estar en que sí o que no decidirse a Ubers o no de si ser baneado o no de momento no se sabe de momento se puede jugar tranquilamente a Mega Liancy pero ya os digo gente que está en el punto de mira vamos con la naturaleza de Mega Liancy a ver vale tengo que darle ahí está el demorador gente no lo acostumbró vamos con la naturaleza gente que es ingenua ingenua lo que hace es subir la velocidad y bajar en la defensa especial vamos a subir en la velocidad vamos a bajar en la defensa especial porque queremos que sea rápida pero no queremos perder ni ataque especial ni ataque físico así que mejor bajarle una de las dos defensas especial o física da igual le he bajado la especial pero también podéis bajarle la física si queréis yo le he bajado la especial gente como se solía ver Mega Liancy pues tampoco ha variado mucho simplemente tenemos ahora la opción de llevar poder oculto y tierra viva antes era poder oculto o tierra viva pues ahora es poder oculto y tierra viva tenemos la habilidad cuerpo puro habilidad que evita que nos bajen las características pero es porque Diancy si fuese Mega Diancy tendríamos espejo mágico creo que lo he dicho bien no me acuerdo nunca el nombre de la habilidad pero es la habilidad que cualquier cambio de estado lo rebotamos si nos cuelan la trampa roca la trampa roca te la reboto si me cuelan un fuego fato el fuego fato te lo voy a rebotar cualquier ataque de estado que utilices contra Mega Diancy Mega Diancy te lo va a rebotar creo que es espejo mágico porque el muro mágico es la que no te afectan los ataques de estado se van haciendo a través de negrito así que espejo mágico gente que nunca me vuelve el nombre espejo mágico habilidad de Mega Diancy vale vamos con los sets de Mega Diancy que son 2-5-2 en velocidad gente 248 en ataque especial y los 8 que sobran en ataque físico así es como está hecho este Mega Diancy gente y es como realmente os recomiendo que utilicéis a Mega Diancy ya que es a partir de como más se va a ver como mejor va a funcionar gente y puede de hecho que como he dicho llegue a funcionar incluso demasiado bien gente es un Pokémon que casi con total seguridad voy a probar vale porque al principio del meta de Alola o sea al principio de Pokémon Sol y Luna cuando quise hacerme el equipo de arena Mega Diancy quería meter la parte de que con la arena se sube la defensa especial es un Pokémon que pega por la parte especial casi en su totalidad sobre Tormenta de Diamante y quería probarlo pero no salía Mega Diancy no salía Mega Diancy y al final dije pues mira pues me pongo al Mega Metagross que también me gusta mucho y Mega Diancy la verdad es que quiero probar la gente así que muy probablemente le haga un equipillo a Mega Diancy que ya tengo bastante claro cuál va a ser ese equipillo gente así que poquito más gente por hoy si os ha gustado esta estrategia Pokémon para Mega Diancy pues sabéis que le podéis dar a like dejadme un buen comentario suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho decidme cómo llevéis vosotros a Mega Diancy si la habéis usado de alguna otra forma o si la habéis usado de alguna otra forma y qué Pokémon queréis que te diga para la semana que viene así que gente nos vemos en el próximo vídeo adiós sol, sol queremos verte a ver con esta energía estaremos recorrer luna, luna iluminarás con la luz que nos permite soñar un saludo ¡Sinhalo! ¡Sinhalo! 1 2 2 2 2 4 4 9 12 14 17 16 20 18